Aquí va Polonia, discúlpeme, pelota que viene sobre Cash, pisa el área, acá es el pase al medio, y no pudo Lewandowski, el pase atrás, gol, gol, Cielinski, gol, gol, de Polonia, a los 39 minutos, una buena corrida en la derecha de Cash, no pudo definir en primera instancia ni Milic, tampoco Lewandowski, la pelota derivó en la posición de Cielinski, que sacudió un rebate seco, arriba, para poner 1 a 0 a su equipo, por sobre Arabia Saudita, los europeos, que no habían tenido una buena faena en lo que va del partido, consiguen el gol que les permite ponerse arriba en el trateador. Un bolazo de Polonia, todo nace desde el saque de Cezny, el bolero para Cash, Cash impulsa la pelota arriba, y él mismo va a buscar la respuesta, recorrió todo el lateral derecho de la cancha, corrió más de 70 metros para llegar al esferio, y comandó la pelota al medio, no pudo Lewandowski en primera instancia, apareció Cielinski, para rematar seco, ferrio arriba, para poner la apertura del trateador, cuando Arabia manejaba la pelota, un contragolpe, letal de Polonia, dice que ahora el equipo de Robert Lewandowski gana por 1 a 0. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. ¡Ay, qué pelota perdieron! ¡Vale Lewandowski para el gol! ¡Péguene, péguene, péguene, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Polonia, Robert Lewandowski, se regalaron una pelota y lo dejaron pico a pico con el golero, lejos de titubear, el capitán polaco, definió notable ante la salida del arquero a los Weiss, para liquidar el partido de Lewandowski, emocionado hasta las lágrimas, tirado en el piso, tocó la pelota certeramente por bajo, para decretar el 2 a 0 de Polonia sobre Arabia, un regalo de esos a Lewandowski, mamita, si se pagará caro, va a ganar Polonia. ¡Segundo gol de Lewandowski! Señores, un golazo de Lewandowski por la forma que definió y sobre todo por cómo fue a presionar en la salida del conjunto árabe. Increíble por donde se lo mire. Arabia era mucho más que Polonia, pero el futbolista número 8, Almay, que perdió la pelota en la salida, y el capitán polaco, Robert Lewandowski, con clase, jerarquía, temperamento, definió abajo de pierna izquierda contra el parante diestro del guardameta al Weiss, para poner el segundo gol, sentenciar el partido en un encuentro, que era cuesta arriba a Polonia, va a sacar 3 puntos de oro. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!